Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar jugando este juego que... ya ni me acuerdo cómo se llama pero bueno hoy vamos a jugar esto pero, este... como siempre, vamos por la intro Bueno mis... mis... este, amigos vamos a estar jugando esta ya me morí ya me morí ni modo bueno, hay que jugar otra vez la verdad este... este ya lo estaba jugando un ratito para ver que está bueno pero, este, no llegué hasta... hasta arriba en muchas manos yo llegué como por... acá pero bueno acá vamos a estar jugando este y luego les enseño como editar a mi... mis videos si puedo porque un día quise editar mis videos pero como que se borró el video y no pude... como... ajá, como les digo se me guardó el video y les digo que no... no se puede y... también les voy a dejar la... ya más al rato vamos a jugar, este... pues... Brookhaven o algo así y vamos a hacer directos también el momento hasta que llegue un millón ya podemos... mucho por acá desde que se... un rato bueno y ahora y... como les digo también... este... voy a hacer un canal... bueno, dos canales uno va a ser para la música y otro va a ser para, pues... otro juego es jugar como... este... Palo Durti Free Fire Among Us pero en el juego no de acá en el juego ahora sí juego a juego bueno casi me mato casi me mato casi me muevo a ver dejen en los comentarios si les gusta Among Us bueno tengo que tomar la... eso no es en tu familia bueno ahora sí descansa acá pero un poco más bueno bueno amigos ya estamos acá tengo mucho cuidado con esto porque no sé que... todo bien no sé que es esto pero bueno no no me morí me morí abrimos su cabeza no su cabeza bueno estoy pegando mucho cuidado porque conmigo pero... ya vieron se muere y eso que ni siquiera toque nada a ver ya vieron no manches ni siquiera toco nada y ya se muere a ver otra vez y otra vez nos morimos pero es que miren amigo ni siquiera nada ni siquiera me puedo subir ni nada la pasamos la pasamos la pasamos otra vez no 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 otra vez no quiero empezar a hacer de acá no 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 vamos 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 no manches amigo esta bien facil mira amigo esta bien facil esta bien facil listo hasta lo puedo pasar rapidito no 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 hay no no Bueno amigos, ya me lo vamos a montar Yo me acuerdo si es aquí Es que hay un juego que yo ya que no lo gare Que es de que A mi dame lo prendí rápido, a ver, vamos aca Ay no, me morí, ay no amigos me morí Ok, vamos A ver, vamos aca A ver, vamos aca A ver, vamos aca A ver, vamos aca Tengo un amigo que es suyo Y también un niño No sé si salgan en el video este Porque hace ratito lo estaban jugando este Pero lo llamaron a comer Y ya pues, que no pudimos No sé si es por el frío o qué rayos, pero bueno, a ver. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. No sé si es por el frío o qué rayos. Eso fue lo que pasó. A ver, te ayudo, amigos. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo.